La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que durante sobrevuelos se constató la destrucción de un oodomo en la sección superior del ducto volcánico, el cual alcanzó aproximadamente 25 metros de diámetro y 12 metros de altura en el volcán de Colima. Con el fin de monitorear y analizar las condiciones del cráter del volcán de fuego, el 18 y 19 de febrero, personal perteneciente a la Jefatura de Investigación Científica y del Área Operativa de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, realizaron dos sobrevuelos a bordo del helicóptero del Escuadrón Táctico Aéreo del Gobierno de Jalisco. Dicho domo se fragmentó en tres partes y fue cubierto por una gran cantidad de ceniza proveniente de las exhalaciones generadas en los últimos días. Las continuas exhalaciones ocurridas a partir del 1 de julio de 2015, las cuales alcanzaron hasta 2.500 metros de altura. Han dejado gran cantidad de ceniza y material volcánico en las laderas superiores, las cuales representan un peligro inminente de formar flujos de lodo y rocas en el próximo temporal de lluvias o en caso de sismo. Actualmente, el cráter del volcán El Colima tiene un diámetro de 300 metros y 120 metros de profundidad. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco seguirá la capacitación de la población en las comunidades aledañas, así como la vigilancia y monitoreo, y se mantiene en la zona de exclusión establecida de 7.5 kilómetros a la redonda del cráter, exhortando a la población a no acampar en las barrancas que drenan el coloso de fuego. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.